En el estadio Tlahuicole de Tlaxcala, Ocelotes de Lunache no pudo ampliar su racha ganadora al caer dos goles por uno ante Coyotes en partido correspondiente a la fecha 8 de la segunda división profesional. La primera anotación llegó al minuto 9 de juego con un lamentable autogol de Omar Vera, Ocelotes intentó reaccionar y al minuto 13, Diego Limón probaba fortuna con este disparo desde fuera del área. En el complemento, a Tlaxcala le bastaron dos minutos para poner calma en su estadio con esta anotación de Ángel Bautista, pero al minuto 50, Axel Villagrán de Coyotes se va expulsado por una agresión sobre Jonathan Salas, Ocelotes aprovechó la superioridad numérica y al 74, Reinaldo Díaz acortaba distancias. Ocelotes tuvo un par de oportunidades para emparejar el marcador, pero el resultado ya no se movió y los coletos sumaron otra derrota en el apertura 2016 de la Liga Premier de Ascenso. En la próxima fecha, Ocelotes de Lunache recibirá a Interplaya del Carmen que esta jornada cayó en casa 3-2 ante Albinegros de Orizaba. José Luis Aldaña, 10 Noticias.